antes que nada muchas gracias por darle clic a este vídeo este canal no sería nada sin ustedes si te gusta mi trabajo por favor regalame un like y suscríbete al canal en este vídeo te voy a mostrar la reparación de un horno de microondas marca el y el cual tiene la característica de que suma mucho al empezar a trabajar y ya no calienta hay distintas fallas por las que un microondas puede dejar de calentar pero esta es una muy característica porque emite un sonido muy diferente a lo normal te lo voy a mostrar para que sepas de qué estoy hablando ahora vamos a ingresar lo que es una taza de agua y vamos a ponerlo a trabajar para que tú puedas escuchar esta falla el horno de microondas obviamente tiene que sumar tiene que tener este sonido característico de trabajo pero esto es algo excesivo escúchalo tú de hecho se escucha muy muy fuerte el sonido no nos calentó para nada el agua ahora lo que vamos a hacer va a ser abrirlo y vamos a checar la posición de las causa de esta avería bueno como puedes observar ya removimos lo que es la tapa de nuestro horno microondas en vídeos anteriores ya te enseñe cómo probar lo que es el magnetron y cómo verificar lo que es el relevador de la tarjeta electrónica en este caso lo único que me queda por enseñarte es digamos lo que es el fusible principal y el fusible térmico vamos a hacer un breve muy breve repaso de cómo verificar estos dos obviamente es muy fácil el fusible en este caso en el caso de microondas está bien porque si hay un funcionamiento este fusible es el general si estuviera volado no nos encendería para nada nuestro microondas ahora en el caso del fusible térmico tiene que haber continuidad igualmente que este en sus dos terminales si en tus dos terminales no tienes continuidad está volado y hay que reemplazarlo ahora en vídeos anteriores como ya te dije este te enseñe a verificar el correcto funcionamiento de nuestro magnetón antes de hacer cualquier cosa en el microondas obviamente lo tenemos que desconectar de la corriente eléctrica y tenemos que descargar lo que es el capacitor de trabajo que está en el interior de nuestro microondas este capacitor actúa digamos es como una pila pero almacena demasiado voltaje en su interior dicho voltaje si tú tocas cualquiera de las terminales hace un cortocircuito con tu cuerpo con tus dedos puedes tener una descarga que te puede dejar noqueado y en algunos casos puede provocar la muerte con un paro cardiorespiratorio por eso te recomendamos ante todo la seguridad te voy a enseñar cómo descargarlo de hecho es muy fácil es lo único que tienes que hacer es cortocircuitarlo tocar las dos terminales con algo aislado en este caso dos desarmadores totalmente aislados tienes que tener en cuenta que estén totalmente aislados porque si no no esté no tendría razón de hecho el cortocircuito de todos modos te lo vas a hacer tú lo único que tienes que hacer en este caso yo pongo uno que toque la terminal del del capacitor y el otro igualmente para esto desconecte la otra terminal es esta esta terminal y va esta perdón esta terminal y van la otra parte del capacitor la quité la retire para poder hacer esto hacer este cruce con los desarmadores entre las terminales a ver si lo puedes observar mejor y cortocircuito descargar y descargar el capacitor obviamente siempre con mucho cuidado la seguridad de que están aislados y de tocar el capacitor lo puedes hacer con caimanes aislados igualmente o con lo que son desarmadores verificalo una o dos veces tres las veces que sean necesarias para que tengas la seguridad de trabajar adentro del aparato ahora después de que ya descargamos nuestro capacitor de trabajo vamos a verificar lo que es el magnetron si quieres ver el vídeo de cómo lo verificamos te voy a dejar el enlace en la parte superior de este vídeo va a estar saliendo a continuación si no vamos a hacer un repaso tenemos que checar la continuidad con nuestro multímetro y vamos a verificar que nuestras terminales estas terminales por donde conectamos el magnetron no estén aterrizadas o sea que no haya continuidad de la terminal a lo que es la carcasa del magnetron en este caso no está aterrizado ninguna de las dos está aterrizada y en el caso de nuestras terminales entre sí de una a otra si tienen que tener continuidad porque en si es un embobinado el embobinado es un circuito cerrado y ya tiene que haber una continuidad obviamente si nosotros verificamos entre terminales no tenemos ninguna continuidad esto quiere decir que nuestro embobinado interior está abierto vamos a hacer la prueba con el foco para que tengas una noción más amplia este poquito lo utilizamos en un vídeo anterior solamente cortamos la línea positiva para poder hacer nuestras pruebas igual está en el vídeo que te está apareciendo en la parte superior o que te apareció ya vamos a hacer esta esta prueba si nosotros 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 hacemos lo que es esta junta obviamente cerramos el circuito nos va a encender nuestro foco ahora vamos a ponerlo aquí aquí abajito aquí está abajito obviamente nos va a encender ahora en este caso nos tendría que estar encendiendo nuestro foco eso comprueba que en sí sí está abierto aquí nuestro embobinado como puedes observar si tocamos la carcasa cualquier parte de la carcasa nos va a encender nuestro foco porque cerramos el circuito pero en este caso nada ahora lo que procede es nuestro magnetrón vamos a desmontarlo el magnetrón tiene cinco tornillos uno allá al fondo tenemos otros dos y de este lado abajo de la carcasa cuando los tenemos tenemos otros dos tornillos vamos a retirar el primer indicio era nuestra nuestras terminales que no tienen nada continuado y el segundo que nos confirma que nuestro magnetrón ya está dañado internamente también es el capuchón este color este bueno el capuchón ya está muy flameado eso también es un segundo indicio este magnetrón está abierto internamente vamos a abrirlo para que te lo puedas observar y tener en cuenta como como es esta falla en el interior y lo único que tienes que hacer es desdoblar toda esta parte como puedes ver es muy fácil lo que hago yo primero es meter lo que es la navaja del cúter para abrir un poquito y para abrir paso al desarmador ten en cuenta que el cúter no lo va a desdoblar por sí solo nada más es como para abrir paso este es el embobinado interno si está cortado internamente no nos va a ser en la función de calentar obviamente hay que reemplazarlo hay muchos que que recuperan en este embobinado yo al parecer este la falla la tengo en las partes internas todavía es más adentro lo que es la falla vamos a indicar continuidad y nada al parecer este embobinado está bien pero aquí no tenemos nada y tuviéramos continuidad sería otra cosa pero no no tenemos nada ninguna de sus partes al parecer nuestro cortocircuito está todavía más adentro del magnetron esto es lo que tiene por dentro por si tenías curiosidad lo que tenemos que hacer es cambiar lo que es nuestro magnetron este es nuestro magnetron de reemplazo quiero que veas la diferencia en este caso en este caso en este caso como puedes observar hay continuidad de nuestra bobina y en este caso está totalmente cortado ok esa es la gran diferencia también de nuestra terminal aquí no tiene que haber ninguna continuidad aquí tampoco lo tenemos pero en este caso no nos prende y aquí si hay continuidad en lo que es nuestra bobina interna vamos a montarlo y vamos a ver que tal nos trabaja nuestro aparato ya que está armado nuestro microondas ya reemplazamos lo que es nuestro magnetron y obviamente pusimos su tapa yo el consejo que te doy es no pruebes nunca el microondas con tapa porque porque emite radiaciones muy dañinas para el cuerpo humano y te puede afectar digamos si tú eres un técnico a la larga obviamente vas a ver los estragos de esta práctica no esperemos a que nuestro cuerpo nos pase factura siempre pruébalo con la tapa puesta aunque sea sobrepuesta no importa vamos a igualmente hacer la prueba con nuestra tacita y vamos a ponerle solamente dos minutos lo primero que quiero que notes es que el zumbido ya se fue está obviamente es un ruido normal el que está emitiendo pero compáralo con el que nos hizo al inicio del video y es totalmente diferente ya no es muy alto el ruido que nos está emitiendo es un ruido característico el que está haciendo ahorita y es muy diferente a como nos los trajeron este microondas en segunda no nos bajo la luz para nada al momento de encenderlo y vamos a esperar a que salga nuestra tacita para verificar que realmente haya servido esta y efectivamente nuestro microondas está reparado puedes ver el vaporcito vamos a estar sacando burbujitas nuestra nuestra agua suscríbete al canal y comparte el contenido eso nos ayudaría a seguir subiendo videos así para que tú te puedas dar más una idea de cómo funcionan tus aparatos recuerda el zumbido por lo general indica falla en el magnetron tienes que hacer esta comprobación el video está en el canal igual de cómo probar el magnetron y cómo probar el relevador vamos a seguir subiendo videos así si quieres algún video en especial deja tus comentarios en la parte inferior de este video y con gusto nosotros con tiempo vamos a ir subiendo todos estos videos para ayudarte un saludo y hasta la próxima gracias